En diciembre resumen los encuentros, las armonías y los encuentros familiares, los coloridos, los bombillitos, la nieve y las lluvias, el frío y el calor del amor se hagan eco en este tiempo tan hermoso. Para este mes de diciembre la alegría invada a todas las familias, contagia el corazón de tantos hombres y mujeres, este mes tiene tantas experiencias hermosas, por eso no la desperdicie, ahora los esfuerzos y haz que premie la bendición de Dios al nacer en el portal de Belén y en tantos corazones. Felicidades, un aporte desde la Inca, Telenor, HMTV, Canal 33, en una expresión de la sociedad.